¿Qué es la gente que está haciendo? Muchas gracias a todos los donantes que vienen a cada pedido, cada llamado. Me adhiero a cada llamado que me hace la doctora Faguaga para salvar vidas. Una vida, ¿verdad? Y también me adhiero a las palabras de la donante anterior, que no tengan miedo, que se tomen dos horas de su tiempo y en esas dos horas podemos hacer grandes cosas. Adhirirme a las palabras de las compañeras que también son donantes y que se animen y vengan que no duele nada. Yo doné ayer, fue un día espectacular, no se siente nada y seguí totalmente normal.